Una propuesta singular, una invitación irrechazable, un encuentro con la historia y la cultura nacional. El Ambigús Bayamés pone sobre la mesa la vanguardia y la tradición de la gastronomía cubana del oriente de la mayor de las Antillas. Un evento que cada año se gesta en la provincia de Granma y cuenta con la complicidad de los amantes de la culinaria en pos de la cultura nacional. Esta edición está dedicada al arroz, al arroz nuestro de cada día, pero sobre todo a la cocina de proximidad. El concepto y la idea de que comer bien no es comer caro, no es comer sofisticado. Comer bien significa comer con inteligencia, con creatividad, aprovechar lo próximo, la cocina de proximidad. Con el patrocinio de Granma y Fruta Selecta nos ha acompañado desde siempre. Porcino, ember, tecnoazúcar, la epia, la parte de los panes, la industria alimentaria. Desde la cuna de la nacionalidad cubana, chef, sommelier, presidente de las asociaciones culinarias de las provincias de la región oriental, emprendedores y distinguidas personalidades de la cultura cubana y mundial, prestigian la cita, que esta vez rinde homenaje también a la recién fallecida Yamile Magariño, quien fuera parte de esta singular propuesta desde sus inicios. Queremos que con este proyecto que estamos desarrollando ya hace mucho tiempo, este evento que tiene una solidez histórica, cultural, nos ayude a que los vayameses y todos los que colindan con vayamos y con Granma y con Holguín o las Tunas, la zona oriental del país, vean esto como referencia nacional y podamos desarrollar la gastronomía a nivel del país. Auspiciado por el Ministerio de Turismo, el de Cultura y el Centro Provincial de Patrimonio en Granma, con la colaboración de Mesón La Cuchipapa, el encuentro invito al maridaje de habanos, concursos de coctelería, degustación de platos tradicionales y exóticos a base de arroz y a conferencias sobre la fotografía y la publicidad en torno a la gastronomía. Respetando ese interés que tienen los vayameses por la información y conocimiento del mundo de la alimentación y es verdad que hay que complementarlo con la parte de la imagen. A veces que los platos están bien hechos pero no están bien expuestos y esta conferencia que nosotros damos no solamente ayuda a los fotógrafos que hacen fotografía e imagen de alimentos, porque yo también hago videos, sino también a los propios gastronómicos. La oportunidad del reencuentro con la historia nacional, la comida gourmet desde lo local y el sabor irrechazable de volver cada jornada de la cultura cubana a degustar lo más autóctono de la gastronomía oriental de Cuba en el Ambigus Bayamés. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.